Recibo una llamada de mi queridísima Paloma Hinojosa, hace unos días, una semana, por ahí. Me dice, Fernanda, no sabes lo que estamos haciendo un equipo de personas dirigidas por Esteban Estrada, de esta agencia estatal de entretenimiento de Jalisco. Lo que estamos haciendo se llama Filma Jalisco. Se tiene que enterar México, Israel, Alemania, todos los que nos escuchan en el mundo, porque nos escuchamos en el mundo entero, hoy la tecnología te lo permite. Le dije, ¿de qué se trata, mi hijo? Fer, viene un momento muy importante para Jalisco. A ver, y le dije, no, mira, yo voy a festejar los 24 años a Amparo Taylor de su showroom. Dile, Esteban, que agarre su cuerpazo y que nos vemos en el showroom para que me cuente qué es lo que está sucediendo. Es una gran noticia para México y para Guadalajara y para Jalisco. Fernanda, muchas gracias por el espacio. Bienvenida, bienvenida a Guadalajara. Gracias. Es un gusto tenerte aquí, le hago un privilegio poder estar aquí en tu programa tan reconocido. Y felicidades, también estamos de fiesta, acuérdate, en Jalisco, este año cumplimos 200 años. Entonces, bueno, pues tenemos una agenda muy nutrida de muchos eventos y sin duda este tema fílmico, que creo que es una agenda que nos tiene sumamente entusiasmados y creo que seguramente va a ser un antes y después para el tema de la industria fílmica, no nada más para el estado de Jalisco, esperamos para el país entero. Fíjate que te platico, fue un tema desde hace muchos años aquí en el estado, existe ya la comisión fílmica. Por ahí entré yo en noviembre del 21 aquí a este puesto, invitado por el gobernador Alfaro, a la Agencia Estatal de Entretenimiento. Y previo a eso estuve en el Congreso, me tocó desarrollar la ley de filmaciones del estado de Jalisco. ¡Ándale! Entonces fue un tema, creo, un antes y después, porque creo que fue una ley que nos invitó la propia industria a desarrollar este marco jurídico, sobre todas las cosas para que las empresas, tanto locales, nacionales e internacionales, tuvieran un marco jurídico base para tener las garantías para venir a invertir al estado de Jalisco. Y así nace este proyecto donde lo construimos junto con la industria y sin duda tuvimos una gran respuesta, sobre todo de la industria, se vinieron muchísimas producciones al estado de Jalisco, pero había un tema muy particular que la industria siempre nos ponía en la mesa y nos decía, oiga, ¿y qué tipo de incentivos tienen en Jalisco? Aparte de que tienen, pues bueno, hermosas locaciones. Tienen locaciones preciosas, digo, piensa en todo, pues todo lo que hay a la redonda es bellísimo en Jalisco. Hombre, gracias. Sí, tenemos, es un estado donde se puede filmar los 365 días del año, el clima te lo permite, tenemos absolutamente todo, como lo mencionas, pero sin duda el estar participando en festivales y el estar en contacto con la propia industria nos hizo ver que necesitábamos generar una política pública que acompañara esta ley de filmaciones y que la pregunta y digamos el hecho de que la industria siempre estaba buscando y hacia donde se estaban yendo las filmaciones eran los lugares donde había incentivos. Entonces al ver, que no quiero meterme tan de lleno al tema, pero sin duda al ver lo que está pasando a nivel nacional, la desaparición de fideicomisos, digamos el impulso, también mucha gente que de alguna manera en la Ciudad de México lleva a cabo sus filmaciones. Empezó a ver algunas cosas también en términos de costos, pocas facilidades y creímos que era muy conveniente hacerlo acá. Esteban, me han dicho productores en la Ciudad de México, imposible para nosotros filmar en las calles. Imposible. O nos piden un dineral que es impensable pagarlo, o si no lo damos, pues nos dicen, pues no se filma. Entonces tenemos que ir a otros lugares. Yo les quiero decir a toda la gente que produce, que Jalisco abre sus puertas con Filma Jalisco. Es una política pública con incentivos bien interesantes. Sí, y justo eso, la pregunta obligada llegaba. ¿Cuál es el incentivo? No hay retorno en temas de tributación. Sabes que es un tema federal, el tema del famoso tax rebate, que es un término fílmico en la industria. Eso no nos corresponde a nosotros como Estado. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Participamos en algunos festivales, el año pasado estuvimos en Canes, representamos al país entero, Jalisco estuvo presente, y digamos que cuando nos hacían la pregunta, decían, ¿qué incentivo tienen? Oye, pues estamos trabajando en ello. Entonces generamos el famoso cash rebate. Cash rebate, que es un fondo. ¿Cash rebate? Cash rebate. Es un regreso de efectivo a las producciones que llegan al Estado. Por supuesto, hilado a la ley de filmaciones, donde la idea es que todas las producciones que lleguen a filmarse al Estado de Jalisco puede acceder a un retorno de su inversión, hasta un 40%, por ejemplo, de todo el tema de servicios, de gastos audiovisuales, y hasta un 20% también de temas logísticos. A ver, ponnos un ejemplo. Para los que no le sabemos a los números, a ver, ¿por qué voy a venir a filmar aquí? Por ejemplo, si tú vienes a hacer una producción al Estado de Jalisco y tu producción más o menos se va entre un 40, 60%, pero imagínate, Fernanda, que no es esta producción donde vienen los costos muy altos porque no viene Steven Spielberg o porque no viene un actor de renombre, pero suponiendo que es una inversión aproximada de 40 millones de pesos, esos 40 millones, más o menos, esos 40 millones de pesos que la derrama económica va a hacer aquí en el Estado, prácticamente casi el 50% o hasta un 60%, poco más de 20 millones de pesos, son gastos operativos, que le llaman below the line. Queda claro. Ese porcentaje, tú puedes acceder hasta un 40% de retorno en efectivo. ¿Qué tienen que hacer? Registrar su producción en la política pública film en Jalisco, se acredita y al final de su producción nos tienen que demostrar el monto de inversión con facturas en empresas jaliscienses porque el objetivo de nosotros es cómo hacemos crecer la industria en Jalisco, les podemos regresar hasta un 40%. ¿Qué estás diciendo, Esteban? No, es eso. ¿A ti se te ocurrió eso? No, a ver, no. La verdad es que también fue una idea del gobernador, el gobernador Alfaro. No, bueno, queda claro, pero es que es una gran, gran, gran idea. Sí, sin duda, y la verdad es que no nos costó trabajo, el gobernador comparte esta visión, y lo comparamos mucho a lo que hace casi 60 años pasó en la industria de manufactura de alta tecnología en el estado de Jalisco, que nos dicen que somos el valle del silicio a nivel nacional, y creemos que esta industria fílmica estamos aspirando, que yo creo que en un mediano plazo y largo plazo nos podemos convertir en un hub o el más importante en América Latina. Yo sí les digo que estoy muy impactada de lo que está pasando en Guadalajara, de lo que está pasando en Jalisco, porque veníamos de platicar con Amparo Taylor, cómo se vuelve desde Guadalajara la imagen del interiorismo en México, pero entonces el tema del entretenimiento, ve los conciertos que va a haber, ve quiénes vienen, ve la pelea del canelo el sábado. ¿Qué vienes va, Fernanda? Sí, sí, vengo. Muy bien. Ve este tema que nos estás platicando de Filma Jalisco, para cualquier productor que me esté escuchando, o que filmen, o graben, o lo que sea, créanme que decirte te regreso el 40% de tu inversión en el gasto operativo de tu producción, bueno, caes de rodillas, caes de rodillas dando las gracias. ¡Qué padre, qué bien! Eso nos pone en una escena internacional, Fernanda. Sí, sin duda. En Jalisco estamos compitiendo no nada más con la Ciudad de México, estamos compitiendo con países enteros, esta política pública también se ha implementado en otros lugares como países completos, como Colombia, Argentina, Brasil. Sí, sí. Entonces, pues estamos en esa ruta, y la verdad es que nos ha ido bien, la verdad es que nos ha ido bastante bien. A ver, ¿dónde, imagínate, nos escucha el público más inteligente del radio y de la televisión? ¿Dónde se deben de comunicar? Que de veras te llamen, a ver, yo te escuché en ¿Qué tal, Fernández? Quiero que me atiendas. Que personalmente, o a quién me pones en el teléfono, que le dé seguimiento al planteamiento que yo tengo que dar. Puede ser directamente con un servidor, que aquí públicamente digo mi teléfono celular, que es 333-182-94, y por supuesto en las redes sociales y las plataformas de Filma en Jalisco, que es filma.jalisco.gov.mx. Ahí vienen todas las reglas de operación, ahí pueden inscribir sus proyectos fílmicos, y por supuesto que cualquier duda, ahí podemos generar también un enlace, y si no, personalmente los podemos atender con gusto. Ahora, ¿qué ha caído hasta ahora? Fíjate, nomás por darte un dato, esta política pública arrancó en marzo, y prácticamente lo que llevamos del año, ya casi llegamos a las solicitudes de producciones que tuvimos todo el año pasado. Entonces, eso habla que el crecimiento que estamos teniendo y la demanda que vamos a tener aquí en el Estado, pues es muy, muy importante, y por supuesto que estamos muy contentos con eso, porque hemos tenido también eventos de talla internacional y nacional, donde hemos tenido oportunidad, por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos aquí el 80 aniversario de los premios Canacine, fue aquí su convención nacional. Oye, ¿qué pasa? Eso es importantísimo, Esteban. Que es parte de la política pública, Fernanda. Dijiste que habías estado en Cannes también, ¿Cannes está interesado? Cannes, por supuesto, que es el mercado más grande del mundo, y seguramente estaremos por allá ofreciendo y publicando nuestra política pública, que creo que es una gran noticia, donde como bien dices, Fernanda, creo que el mundo debe de enterarse, y la verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, Fernanda, y de verdad estamos con una legítima aspiración real, de que yo creo que nos vamos a sentir muy orgullosos, porque tú sabes que estos puestos aquí en el gobierno son transitorios, pero haber puesto este granito de arena, seguramente nos vamos a sentir muy orgullosos en un mediano plazo. Y el que llegue a cambiarlo le pican los ojos, usted que le pica, está loco o loca. Y que, por cierto, es única, somos el único estado que tenemos este tipo de incentivos a nivel nacional, y la política pública, como bien dices, se llama, filma Jalisco, ¿no? Este cash rate, que arrancamos, por cierto, Fernanda, es importante que la gente sepa que estamos arrancando con una bolsa, nada mal, con 100 millones de pesos, o sea, es la bolsa que tenemos para este año, entonces, si lo traduce a dólares, estamos hablando de casi 5 millones de dólares. No, 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 a ver, quieren así o mejores noticias, esto es muy importante para Jalisco, esto va a colocar a Jalisco en la mirada del mundo entero.